OIGAME La plataforma es una herramienta desarrollada por la asociación ALAPS, que son informáticos que proceden del grupo y del colectivo hacktivistas, es decir, que creen en la vertiente política de la tecnología, entonces el equipo de ALAPS creó una herramienta que permitía la movilización ciudadana, eran herramientas que suponía agregar mediante firmas o envío masivo de correos electrónicos a instituciones, por ejemplo, o de SMS también, porque no solo... Las protestas eran vía internet, sin una novedad de OIGAME frente a otras plataformas es que también aportaba la presión vía telefonía y estaba al servicio de cualquier colectivo y de cualquier campaña social. ¿Qué ventajas ofrecía frente a otro tipo de plataformas? Por un lado, frente a plataformas comerciales, por mucho que sean del ámbito de la empresa social, son al fin y al cabo plataformas comerciales que comercian con los datos personales. OIGAME no hacía ningún comercio con los datos personales y la privacidad y cualquier dato de las personas que aportaban a estas campañas permanecían anónimos y no había ningún tipo de lucro con estos datos. Y también el modelo de organización. OIGAME, aunque estaba impulsado por ALAPS, ALAPS la cedió a la colectividad y tenía un consejo social donde había activistas, colectivos de todo tipo, sindicales, ecologistas, antimilitaristas, que suponían el consejo de dirección de OIGAME. Entonces supuso un punto de inflexión muy importante porque frente a plataformas que entonces se estaban aprovechando y rentabilizando económicamente y socialmente el empuje de la sociedad de utilizar las tecnologías para hacer una campaña de recogida de firmas, supuso una alternativa libre, una alternativa al servicio de la sociedad y una herramienta que también tuvo muchos éxitos concretos y consiguió muchos avances en las campañas de presión que llevó a cabo. De hecho, lo que recuerdo yo de OIGAME es que era más una herramienta como de acción que de protesta. En otras herramientas, en otros servicios web, tú te dedicabas como a quejarte y en cierta exposición, pero en el caso de OIGAME estaba el tema de que las cosas realmente pasaban. Las cartas se mandaban, me acuerdo que había un módulo de fax, por ejemplo, que era súper interesante para mandar fax a instituciones. Sí, las ventajas de no solo incluir el correo electrónico, sino el fax también tuvo campañas muy interesantes, porque a veces lo que se buscaba era hacer un correo electrónico. Era hacer una protesta y crear una molestia, lo mismo que crear una manifestación o una cacerolada. Por ejemplo, el fax que permitía dejar un fax, por ejemplo, sin folios. Entonces, enviar muchos faxes, ya no solo el correo electrónico cansino que un activista puede mandar a un buzón de correo, sino que ahí llegaba la copia física y podías llegar a tener un fax, dejarlo inutilizado o también incluso sin tóner. Había campañas que los activistas promovían enviar una página completa en negro y de esta manera los anti-washfax que utilizaban tinta se quedaban completamente inutilizados. Entonces, tenían unas posibilidades imaginativas para el activismo que otras herramientas no habían explotado y que oigan así que las explotaban.